Hola, te invito en este momento a que te suscribas, active la campanita, dale like, comenta y comparte nuestro video. Es que en este momento tenemos para ti 100 dólares, 100 dólares, para que te lo lleve instantáneamente. Ven a nuestra oficina a buscarlo, porque ya yo sé que tú eres el ganador. Solo comenta y comparte. Permisiones. ¿Qué clase de plomero es usted? Vamos a ver si se me larga de acá. Pero señorita, yo estoy terminando ya. No me importa, para ese día ahí, que en el 2 horas y que arreglando, usted no es plomero nada, lárgase. Mire, y aseguro que si usted me permite y yo 15 minutos, lo que pasa es que hay alguna tubería que hay que cambiar. Le pregunté yo eso, yo lo que quiero es que usted se me largue y me deje mis cosas, lárgase. Que de plomero le falta mucho. Mire, yo solamente he comprado un tubo que me hace falta. Pero si usted me entrega el dinero para comprarle el tubo, yo de una VL se lo puedo arreglar, señorita. Ah, porque también pretende llevarse mi dinero. Porque así es que son las personas como usted, indigentes lo que parece. Porque ni vestimenta de un plomero tiene. Vamos a ver si se me larga de acá. Ya le dije, fuera de acá. No sé cómo me llevo de personas que me andan recomendando. Eso me pasa por no buscar yo misma a las personas. ¡Qué desorden que me hizo! Mira, no, imagínate lo que está pasando. ¿No te acabas de dar cuenta el inepto que tenía dos horas ahí trabajando? Pero, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú le dices así al plomero? Él está haciendo su trabajo. Además, él te estaba explicando que le faltaba comprar algunas cosas. ¿Y qué tú pretendes? ¿Que le dé dinero para que se lo lleve? No, mi amor. Yo no necesito gente vaga. Porque eso es un vago. Porque tienes dos horas para hacer un simple trabajo. No, mi amor. Un profesional no trabaja así. Y te digo, te voy a decir algo. Un plomero es eficiente y responsable. Y les faltan esas dos cosas. Y para completar, representación. ¿Y tú le diste la oportunidad? No. Yo te conozco, así que no empieces. No empieces. Y está bien, déjamelo a mí que yo hablo con él. Mira, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Pero mi forma, no me la cambies. Ay, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con mi hermana, pero déjame hablar con ese señor. ¿Y qué me voy a hacer yo? Porque tengo mucha hambre. Y no he comido nada. Y el único trabajo que tenía, miraba lo que me pasó. Pero tengo mucha hambre. Señor. Señor, yo quería pedirle disculpas por la actitud que tomé mi hermana con usted. Que no era la correcta. Y para ver si puede culminarme con mi trabajo. Mire, señorita. Yo no quiero causarle a usted ningún tipo de discordia ni nada. Lo mejor sería yo irme. No, pero, mire. Yo sé que mi hermana es un poco arrogante, un poquito pegante. Pero ella no es mala persona. Además, yo le aseguro que no va a tener ningún tipo de inconveniente con ella. Necesito a alguien que me resuelva ese problema, pero ya. Bueno, está bien, entonces. Si así usted desea, yo puedo seguir con usted. Ay, sí. Muchísimas gracias. Además, no sé si tiene hambre. Yo le puedo dar un poco de comida. Sí, señora. Tengo mucha hambre. Y si usted me ayudaría con la comida, yo le hago el trabajo aunque usted no me pague. Solo quiero comer algo. Ay, no se preocupe por eso. Venga, vamos a la casa. Mira, aquí está el plato de comida. Gracias. Entonces, cuando usted termine de comer, puede culminar con el trabajo. Y yo espero que sea de su agrado. Está bien, señorita. Gracias. Voy a dejar. Hola. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno recibirte. Ay, qué bueno. Vengo súper cansado. Ay. Sí, hoy tuve un día muy fastidioso en el trabajo. O sea, mucho calor hoy. Ay, yo me imaginé que quieres un masaje. No, no un masaje no. A mí me gustaría un bañito así con agua caliente. Ahí sería mucho mejor. Vamos, vamos. Bueno, mi amor, mira. Ahora mismo estoy teniendo inconvenientes con la tubería. Pero, mi vida. Pero tú no me dijiste que eso lo estabas resuelto. Sí, tengo una persona que está resolviendo eso. Déjame ir a ver en qué está y regreso de una vez. No, no, no. Sí, no hay ocasión mejor. Me voy para mi casa. No, 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 mi amor, por favor. Por favor, espérame un momentico. Eso de una vez. Espérame, espérame. Un minuto. Se me hubiera ido cuidado para mi casa, man. No, no, no. Pero yo no puedo creer que mi hermana fue tan ingenua de irlo a buscar y darle de la comida que yo compro con mi dinero. Esto no se va a quedar así. Explícame. ¿Qué pretendes? ¿Abusar de la nobleza de mi hermana? ¿Qué haces aquí y comiendo de lo que yo compro? Señorita, ella me buscó algo de comer y... Pero mire, está bien, yo me voy a retirar del lugar. ¿Retirarte? No, 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 no. Si te fijas, acá afuera está mi hermoso novio y ahora no tengo con qué agua recibirlo. Así que me resuelves el trabajo. Vamos y deje esta comida. Deje esta comida que no te pertenece. Señorita, le aseguro que yo no vuelvo más para acá. Y por mi dignidad, no voy a seguir aguantando más cosas. Dignidad. Mire, pensándolo bien, déjeme todo como está. Lárgueseme, por favor. Mira a este cómo anda. Seguro no ha conseguido nada de trabajo. Hermano, ven acá. ¿Estás trabajando? Ahora mismo no. Yo conseguí algo ahí, pero lamentablemente no. Yo sé que la cosa está duracito de todo día, pero... Yo no tengo mucho, pero te voy a dar algo que sé que te puede ayudar. Mira, yo compré esos tenis y me quedan apretados. Si tú quieres, tú puedes venderlos y comprarlos más baratos. Y así puedes seguir para que imprente un negocio. Ah, pues está bien, entonces. Pero ¿y tú, hermano? No te preocupes, yo tengo más en la casa. Pero a ti se te ve que tú eres un hombre de trabajo y quería ayudarte. Está bien, voy a hacer eso. Entonces, esto lo vendo. Y compro dos más baratos. Ok, y los revendo. Hermano, gracias. Está bien. Déjame ver quién le vendo esto. Qué número de trabajo, hay que ayudarlo. Amigo. Déjame ver, hermano. Veo que le interesan los tenis. Conchale, que ese color tan llamativo. Sí. ¿Y a cómo tú lo tienes? Bueno, eso se lo puedo poner en 1,500. Y esto... Pero... Esto denme 1,000 por ello. Pero son buenos. Sí. Claro, él me lo va a llevar. Él lo va a llevar. Muchas gracias. Disculpe que no le tengo un bolso, pero... No te apures, que al final yo sé que tú estás en lo tuyo. Gracias. Ya he hecho 3,20 en esta semana. Bueno. Gracias. 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 Mi hermano, ¿no me estabas conociendo? Hey, mi hermano, ¿cómo tú estás? Dígame, a ver. Todo bien. Pero hace unos días que he pasado por aquí, incluso pensé que vine a buscarte porque quiero que trabajes conmigo. Tú sabes que yo puse una tienda aquí en la esquina y te ha mandado a buscar varias veces y... Sí, me enteré de que te ha ido bien en el negocio y yo me alegro mucho. Entonces, ¿qué tú dices? Vámonos, porque yo quiero que tú trabajes conmigo. No, no, no. La verdad es que yo hice esto con buena intención, no para que tú me lo recompenses. Yo me alegro de que tú hayas progresado. Mira, olvídate de eso. No es recompensándote. Es que gracias a esa idea que me diste, yo pude negociar y mira cómo yo estoy. Gracias a tu tenis, lo vendí, seguí comprando y seguí reinvirtiendo y hoy tengo una tienda grande. Me alegro de corazón. Pero la verdad es que te felicito, pero está bien. Yo estoy bien. Mi hermano, tú sabes que cuentas con una familia y siempre estoy a las órdenes. Gracias, mi hermano. Ya tú sabes. Muchas bendiciones. Guau, pero así hay poca persona. Bueno, hermanita, ven para presentarte a mi novio. Mira, él es mi novio. Hola. Hola. Eh, mirando bien, esta casa ha cambiado mucho. No son las condiciones que tenía antes. Hermanita, pero tú no eres fácil y cuando tú lo habías traído a él, ¿cuándo usted vino aquí? Bueno, si usted no sabía, hace un tiempo yo estuve acá y era haciendo un trabajo como plomero, el cual fui rechazado por usted. Me echó las cosas encima. Mi papá pensó que no tenía oportunidad de crecer o de ser una persona diferente. O sea, usted es el plomero de aquel día. Así es. Y una pregunta. ¿Ese carro que está ahí de usted? Ese es mi carro. Además, ¿te acuerdas el día que tú tanto lo humillaste y lo trataste mal? Ese día yo obtuve una ayuda y gracias a eso hoy en día él tiene un negocio. Nosotros veníamos conociéndonos hace un tiempo y yo le dije a ella que si podía venir a la casa, pero antes quería que yo llegara a este nivel para demostrarte a ti y a muchas personas que no es cuando el ser humano dice, sino cuando Dios pone las cosas. Por eso le doy gracias a Dios. Te debo una cena, mi amor, y hoy es el día para ir a compartirla porque en aquel momento tú me ofreciste un plato de comida cuando más lo necesitaba. Te vi hambriento y te di de comer. Y tú eres un ángel, de verdad. Pero supongo que yo voy a ir con usted, obviamente. Mira, quizás en otro momento vamos a compartir juntos, pero hoy le toca a ella porque ha sido la persona noble que ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Pero hermanita, ¿me vas a dejar sola? Bueno, hermanita, yo no puedo hacer nada. Él es el que tiene la decisión. Mira, será para otra ocasión. Como te dije, ahora le toca a ella y luego entonces nosotros pudiéramos reencontrarla. Vámonos. 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 Yo, yo, yo